Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Luis Tamés y en este curso para Media Experts vamos a platicar acerca de las herramientas de corrección de color en Adobe Premiere Pro CC. ¿Por qué es importante todo esto del color? Hace ya algunos años se volvió muy común que las cámaras graben en modos planos. Desde DSLRs, cámaras como las de Blackmagic que graban en modo LOG, las Canon que graban en C-Log, las de Sony en S-Log, las Panasonic en V-Log, etc. Todas estas cámaras graban en modos planos. ¿Cuál es la idea de trabajar o de grabar en estos modos planos? Que básicamente a través de estas curvas logarítmicas el video si está bien expuesto dentro de los parámetros que especifica el fabricante para el modo LOG correspondiente nos da todo el rango dinámico. Es decir, nos mantiene toda la información dentro de la imagen y en algunos casos, dependiendo del tipo de cámara, nos llega a dar 12, 13, 15 stops de rango dinámico en la imagen. Sin embargo, esta imagen tiene que ser corregida en color porque es una imagen que es plana, es una imagen que visualmente no es atractiva y de ahí la necesidad de utilizar alguna herramienta de corrección de color. De forma tradicional, lo que se tenía que hacer era ingestar este material a una aplicación específica de corrección de color, aplicar algún LUT, convertirla a un modo que fuera visualmente atractivo, un REC709 o alguna cosa así, generar proxys, renderar todos esos proxys, pasarlos a nuestro programa de edición, en este caso Premiere, hacer toda nuestra edición, regresar esta edición, relinquear a la media original en el modo LOG y hacer toda la operación de corrección de color directamente en el programa de corrección de color y posteriormente generar nuestro archivo final. Obviamente, esto toma mucho tiempo, requiere mucho trabajo y no siempre tenemos el tiempo para entregar y tampoco tenemos el cliente que nos pague lo que cuesta hacer todo un proceso de corrección de color. Entonces, de ahí la importancia de poder corregir color directamente en nuestra aplicación editorial, en este caso Premiere Pro CC 2015. Ahora, hay que mencionar algunos antecedentes con respecto a las herramientas de corrección de color en Premiere. Adobe hace algunos años compró a una herramienta de corrección de color dedicada que se llama Adobe SpeedGrade. Adobe SpeedGrade costaba, antes de que fuera de Adobe, muchos miles de dólares. Adobe SpeedGrade es una aplicación súper robusta con toda la tecnología para poder trabajar con precisión todas las herramientas de color. Sin embargo, obviamente tiene una curva de aprendizaje, requiere tiempo, requiere mandar la información de Premiere a SpeedGrade, etc. Aunque ahora a través de Dynamic Link no necesitamos renderear, pero es un paso más. Ahora, en los últimos años, Adobe lo que empezó a hacer fue tomar toda esta tecnología de SpeedGrade. El motor de color de SpeedGrade, que es un motor de color de 32 bits, e incorporarlo directamente en Premiere a través de una herramienta que le llaman Lumetri, el panel de color de Lumetri y el efecto de Lumetri. Y todo lo que tiene que ver con Lumetri es prácticamente todas estas herramientas de SpeedGrade, pero sin tener que irnos a SpeedGrade. Podemos acceder a todas estas herramientas directamente desde Premiere y poder hacer la mayoría, yo diría aproximadamente el 90% de la corrección de color directamente en Premiere sin tener que renderear, sin tener que generar proxys, sin tener que generar archivos adicionales. Todo directamente desde Premiere de una forma fácil y sencilla. Y es lo que vamos a ver en este curso. Así que vamos a entrar directamente a Premiere y vemos aquí nuestro espacio de trabajo de edición. Esto obviamente es el espacio de trabajo que ustedes están acostumbrados a ver. Es un espacio de trabajo convencional. Y como pueden ver, en este caso tenemos ya una pieza editada. Obviamente el proceso tradicional que se sigue si vamos a hacer la corrección de color directamente en Premiere es que importamos toda nuestra media, hacemos todo el proceso de edición con la media en el modo log. En este caso, como ustedes pueden ver, la media es un modo log, está totalmente plana. Tenemos aquí colores desaturados, deslavados, etc. Que es la forma en la que se graba el modo SLOG 3 en las cámaras 4K de Sony. Entonces, vemos la imagen totalmente deslavada, pero ya la pieza está editada, está prácticamente terminada y lista para entrar a un proceso de corrección de color. Y lo vamos a hacer directamente aquí en Premiere. Entonces, ¿cómo le hago para entrar a este modo de color y ver el panel de Lumetri, el panel de color de Lumetri? La forma sencilla es entrando a la parte de aquí arriba. Aquí tenemos estas herramientas. Dice Assembly, Editing, Color, Effects y Audio. Y entonces tenemos que entrar al espacio de trabajo de color. Yo le doy clic aquí en Color y vemos que ahora me modifica el espacio de trabajo y me muestra este panel, que es el panel de control, el panel de color de Lumetri. Si yo me vengo para acá, vamos a ver más o menos, vamos a empezar a explicar cómo funciona esto. Aquí está Lumetri Color y este es el panel que incluye todas las herramientas. Y básicamente contiene cinco grupos de herramientas. Corrección básica, creativa, curvas, ruedas de color y viñeta. Todas estas las podemos habilitar o deshabilitar como nosotros querramos. Para deshabilitarla simplemente deseleccionamos aquí la flecha y podemos utilizar una o varias de estas herramientas sin ningún problema, dependiendo de lo que nuestro proyecto requiera. Cada una de estas herramientas, cada una de estas secciones tiene herramientas particulares y es lo que vamos a ver a continuación. Le damos clic acá y nos muestra las distintas herramientas que corresponden a lo que sería la corrección básica. Entonces, aquí nosotros tenemos seleccionado el clip y en el momento en el que nosotros empezamos a mover parámetros dentro de Lumetri Color, en automático se aplica el efecto. Vamos a eliminarlo aquí y vamos a mostrarles. Tenemos aquí nuestro clip sin arrastrar ningún efecto de mi paleta de efectos. En el momento en el que yo aplico cualquier cambio aquí, en el panel de Lumetri, vamos a hacer por ejemplo aquí un ajuste de temperatura, vemos como en automático se me aplica el efecto al clip de forma inmediata, de forma prácticamente instantánea. Entonces, yo me ahorro aquí un paso porque no tengo que aplicar el clip en particular. Entonces, vamos a empezar con cada una de las herramientas. Entonces, estamos aquí en el bloque y la primera de las herramientas en el bloque de corrección básica es Input Lot. ¿Qué es un lot? Básicamente, el lot es un lookup table, es un archivo que nos da el fabricante de la cámara con el cual podemos convertir directamente el modo LOG, es el modo con esta curva logarítmica a un modo visualmente atractivo, generalmente para HD e incluso todavía para 4K se sigue utilizando el modo Rec.709. Entonces, nosotros normalizamos la imagen del modo LOG a el modo Rec.709 y de ahí podemos partir para hacer nuestra corrección. Entonces, nosotros podemos cargar el LUT del fabricante o cualquier LUT generado por un tercero. Hay muchas empresas que venden LUTs o LUTs que nosotros podemos descargar de internet, podemos aplicarlos sin ningún problema. Así que, vamos a ver más o menos cómo funciona esto. Aquí le doy la opción de Import LUT y aquí me aparecen una serie de LUTs que en este caso son LUTs por default de Adobe. Adobe integra todos estos LUTs y aquí vemos que, por ejemplo, aparece Alexa default, Alexa V3, V3, K1-S1, Delog C2 a Video Rec.709, Amira, Arri Alexa, Arri Universal, Blackmagic DNX HD, Blackmagic ProRes, Blackmagic RAW, Canon 1DZ, Canon 5D, 7D, C300, C500, GoPro, Nikon. Es decir, prácticamente la mayoría de las cámaras más comunes están integradas ahí dentro de estos perfiles. Entonces, suponiendo que yo quisiera agregar aquí el LUT, yo sé que este material estuvo grabado en SLOG 3, le doy clic y en automático vemos cómo me normaliza la imagen. En este caso me aparece ya la imagen normalizada de la imagen desaturada que teníamos y plana. Ahora se ve una imagen con un poquito más de riqueza. Si yo deshabilito, vemos ahí la imagen plana y vemos aquí la imagen con el LUT aplicado. Sin embargo, ¿qué pasa si yo quiero cargar un LUT que yo descargue? En este caso, a mí me gusta un LUT en particular. Es un LUT que da Sony. Entonces, me voy aquí a Browse y aquí yo tengo ciertos LUTs que yo ya tengo previamente cargados en mi computadora y a mí el que me gusta es este. Es Gamut 3, SLOG 3, AL709 Type A. Yo selecciono y le doy clic en Abrir y entonces ahora yo acabo de cargar el LUT particular que a mí me gusta y no necesariamente el que Adobe me dio. Entonces, este es el modo antes y este es el modo después. Obviamente empezamos a ver aquí una diferencia y vemos cómo la imagen ya se ve más rica, se ve mejor. Vamos a llamarla así. El segundo bloque de controles que tenemos acá es con respecto al balance de blancos. Entonces, yo aquí puedo ajustar la temperatura, puedo hacer la imagen un poquito más cálida si yo así quiero o puedo enfriarla si yo así lo deseo. Entonces, con este slider yo puedo ajustar la temperatura del color de mi toma, hacerlo mucho más frío, hacerlo mucho más cálido, lo que yo determine sin ningún problema. Aquí yo puedo aplicar un valor manual, en este caso le pongo cero para regresar donde estaba y lo puedo hacer sin ningún problema. Vemos que también tengo aquí un control de tinta. ¿Esto a qué se refiere? Básicamente cuando estamos trabajando con alguna fuente de iluminación nueva, LEDs, fluorescentes, etcétera, que no son equipos profesionales o luces de oficina, por ejemplo, generalmente nos pueden meter cierto tinte o cierto cast, ya sea verde o magenta. Entonces, a través de este slider nosotros podemos compensar y ajustar. En este caso estamos utilizando lámparas calibradas, pero vamos a mostrarles qué pasa. Si yo le doy clic acá, en automático me da una tonalidad un poquito más verde para contrarrestar el tono magenta que pudiera tener o al contrario, le doy al magenta para contrarrestar el verde en caso de que mi imagen tuviera alguna tonalidad verde. Los siguientes controles son controles relacionados con el tono. Y aquí yo puedo ajustar mi exposición, puedo aumentar o disminuir la exposición de mi toma sin ningún problema, puedo aumentar el contraste o disminuirlo, dependiendo de lo que yo quiera. Puedo aumentar las luces altas o disminuirlas. Puedo eliminar o aumentar las sombras de la misma forma. Puedo aumentar la intensidad de los blancos o disminuirlos. Puedo ajustar igualmente los negros, bajarlos o subirlos para darles más contraste a la imagen sin ningún problema. Yo aquí puedo resetear todos los parámetros si así lo deseo. Puedo utilizar la opción en automático para que el programa me juzgue que es lo correcto. Obviamente aquí le di auto y pues ya vieron lo que pasó. En lo personal no me gusta cómo se ve. Presiono resetear y yo reseteo aquí los parámetros. Y la última opción es saturación. Aquí yo puedo darle más o menos saturación a mi imagen y obviamente obtener el look que yo deseo. Como siempre, obviamente cuando estamos trabajando con color es bien, bien importante utilizar los scopes. Aquí tenemos Lumetri Scopes y entonces aquí podemos ver cómo está nuestro color y podemos abrir uno más scopes. En este caso vamos a abrir el RGB Parade y vamos a ver más o menos cómo está nuestra imagen. Recordemos que los scopes son herramientas básicas de medición para saber exactamente dónde estamos en términos de color. Así que siempre que estemos trabajando con color, a menos de que tengamos scopes físicos como un equipo líder o un Tektronix, siempre es recomendable utilizar los scopes. Para quien no sabe cómo utilizar los scopes en Premiere, aquí en Media Experts tenemos distintos videos donde les mostramos cómo utilizar el RGB Parade, cómo utilizar el monitor forma de onda, cómo utilizar el vector scopio, etc. Entonces es importante siempre abrir los scopes y juzgar la imagen a partir de las referencias que nos da el scope porque de esta forma sabemos que nos vamos a la segura. Entonces yo aquí tengo mis scopes abiertos y bueno, veo que por ejemplo aquí tengo mucho rojo, obviamente el coche está rojo. tengo aquí mi vector scopio y me muestra más o menos dónde está el color de piel de la persona. En este caso yo veo la imagen bien. Entonces yo podría aquí simplemente quedarme y decir está bien, para mí con esto la imagen es correcta, entonces yo ya puedo seguir trabajando. Sin embargo, tengo más herramientas. Y la siguiente herramienta es el bloque creativo que tenemos aquí. Y aquí vemos que nos aparece esta opción que se llama Look. ¿Qué es esto del look? Básicamente es igual que los Look Up Tables pero con un efecto creativo. Aquí no vamos a normalizar la imagen de un modo plano a un Rec.709 sino que vamos a aplicarle un look creativo para que la imagen tome ciertas características creativas y no estrictamente normalización de color. Entonces entramos aquí y aquí nos aparece una lista de distintos looks que nos da Adobe y que podemos utilizar sin ningún problema. Y vemos aquí por ejemplo Blue Cold, Blue Day for Night, Blue Eyes, Blue Intense, Cine Space, Clean Punch HDR, Fuji Eterna 250, Fuji F125. Vamos a decir que por ejemplo yo quiero utilizar el Fuji 125. Vemos aquí cómo me lo aplicó pero vemos que la verdad es que como que es demasiado. Entonces aquí con este slider yo tengo la opción de decir si quiero que me apliques ese look pero solamente quiero que me lo apliques por ejemplo al 31%. Entonces esto era antes del look creativo y esto es con el look creativo. Ahora si yo quiero previsualizar los distintos looks que tenemos acá simplemente doy click con esto y aquí me dice cómo se vería con Fuji F125, cómo se vería con Fuji reala, cómo se vería con Gold Heat, con Gold Orange, Gold Rush, Gold Sport, Gold Tobacco, Gold Western, Kodak 5205, Kodak 5218, las distintas opciones que tenemos dentro de los looks que tenemos por default aquí en el caso de las opciones de Adobe. entonces si yo quiero aplicar alguno de estos le doy doble click y en automático me lo aplique y vemos que aquí ya me aplicó el look de retro brown. Vamos a regresarnos a Fuji 125 que será el que me gustaba y listo. Entonces aquí yo ya le apliqué un look creativo y ya además de haber normalizado la imagen al espacio de color Rec709 yo ya le estoy aplicando un look para que emule un poquito el look de cinta en este caso utilizando la cinta de Fuji la F125 pero además yo aquí puedo ajustar si quiero darle un poquito de grano puedo agregarle aquí un poco de grano si yo así lo deseo le doy aquí la opción esta de Faded Film y le puedo agregar un poquito de grano para que se vea un poquito más orgánico que no se vea tan estéril la imagen y que se vea más como si lo hubiera grabado en cine puedo ajustar aquí la nitidez esto es útil en el caso de que tengamos alguna imagen con foco suave le agrego aquí un poquito de nitidez por ejemplo puedo ajustarlo como yo quiera en este caso siento que la imagen está bien sin embargo tengo la opción de hacerlo tengo la opción de utilizar esto de Vibrance para quien ha utilizado Lightroom o Photoshop Vibrance nos da un contraste más rico en términos de color entonces aquí yo puedo juzgar y agregarle un poquito más de contraste al color y tener una imagen un poquito más rica si yo así lo deseo y obviamente tengo también nuevamente mis herramientas de saturación aquí yo puedo saturar o desaturar la imagen dependiendo de lo que yo quiera y puedo utilizarlo sin ningún problema y luego vemos que tenemos aquí unas ruedas de color ¿cómo funcionan estas ruedas de color? básicamente vemos que nos aparece aquí un recuadro y aquí me dice tinta para las sombras y tinta para las luces altas entonces si yo muevo aquí este indicador y vamos a decir que le quiero dar un tinte verdoso a las sombras simplemente arrastro el punto y vemos como mi imagen empieza a tomar un tinte verdoso en todo todo lo que es sombra si yo quiero recetar este control le doy doble clic y vemos que que me aparece de nuevo vacío al centro el hecho que esté vacío al centro implica que no estoy utilizando el control si yo lo estoy utilizando se queda relleno entonces de esta forma yo puedo saber si estoy o no utilizando este control lo mismo en el caso de las luces altas si yo quisiera que las luces altas se fueran un poquito más cálidas por ejemplo puedo hacerlo y lo dejamos así entonces de esta forma tengo el control sin ningún problema del balance ahora yo puedo seleccionar si yo así lo deseo también el balance de la tinta y puedo ajustarlo a través de este slider aquí entonces de esta forma yo puedo yo puedo seleccionar la opción y asignarle el parámetro que yo quiera y que se vea adecuado para el tipo de trabajo que estoy realizando entonces este es mi bloque creativo esto es antes del bloque creativo y después del bloque creativo el siguiente bloque que tenemos son curvas obviamente muchísimos de ustedes seguramente sabrán cómo se utilizan las curvas básicamente fijamos un punto y una de las curvas más utilizadas es la curva de contraste o la curva S que es bastante común en muchos de los casos aquí podemos crear la curva S sin ningún problema o cualquier curva que nosotros deseemos ya sea en todos los canales o en un canal en particular el rojo el verde o el azul y poder jugar sin ningún problema si yo doy doble clic reseteo el valor y queda exactamente como estaba y luego tenemos aquí esta herramienta que se llama Hue Saturation Curve esta opción de Hue Saturation Curve es bien interesante porque nos permite legalizar el color o un color en específico entonces vamos a ver aquí por ejemplo que tenemos el caso este del Shelby Cobra que tenemos aquí atrás tenemos el rojo entonces yo aquí le doy clic al color rojo y vemos que me marca tres puntos entonces yo tomo el punto de en medio y si lo muevo hacia arriba que es lo que pasa voy a saturar los rojos entonces veamos que pasa con el rojo del Cobra y obviamente bueno el rojo de la piel de esta persona vemos como se sobresatura de forma considerable si yo lo bajo vemos como todos los tonos rojos se desaturan entonces aquí yo puedo jugar y ajustar de manera aislada un color sabemos que el rojo en muchos de los escenarios nos presenta problemas de legalidad entonces si tenemos que corregir la legalidad de un tono rojo simplemente utilizando la curva de saturación la podemos trabajar de una forma muy sencilla como pudieron ver en este caso ahora si vamos a decir que yo no quiero utilizar ninguno de estos puntos y yo quiero crear mis propios puntos vemos que me aparece aquí el indicador de la pluma con un signo de más eso significa que yo puedo agregar un punto puedo agregar otro punto y puedo agregar otro punto y entonces afectar un rango de color en particular en este caso estamos viendo por ejemplo en la gorra de este señor como la estoy haciendo más color mostaza por ejemplo o la puedo bajar y la puedo y la puedo hacer un poco más crema si yo así decido si yo quiero disminuir o ajustar el rango de lo que está afectando simplemente muevo mis puntos y entonces yo puedo jugar con el parámetro sin afectar en este caso la piel como lo estaba haciendo anteriormente ahorita solamente estoy afectando la gorra la puedo desaturar o la puedo saturar de acuerdo a lo que está haciendo sin afectar la piel que estaba dentro del rango que yo estaba moviendo si deseo recetar el control simplemente doy doble clic al centro y listo entonces de esta forma yo puedo hacer todas mis funciones ahora el cuarto bloque es una herramienta que todos todas las personas que nos dedicamos al tema de video conocemos es el corrector de color de tres vías que existe y ha existido prácticamente en todas las aplicaciones de edición desde hace muchísimos años entonces aquí si nosotros queremos utilizar herramientas tradicionales como el corrector de color de tres vías lo podemos utilizar sin ningún problema obviamente sabemos que esto afecta sombras luces altas y tonos medios podemos aumentarlas o disminuirlas a través de los controles que tenemos aquí al lado y podemos darle cierta tonalidad si así queremos entonces por ejemplo suponiendo que quisiéramos afectar los tonos medios y que quisiéramos enfriarlos un poquito simplemente me voy hacia los azules y entonces ahí estoy afectando solamente los tonos medios como en cualquier corrector de color de tres vías le doy doble clic y lo reseteo y lo dejo más o menos como estaba la quinta opción o el quinto bloque es viñeta esto es bien importante es una herramienta que durante muchísimos años la gente estuvimos solicitando porque la viñeta sabemos que nos ayuda muchísimo a enfocar la atención de nuestro espectador a un punto específico en la pantalla entonces obviamente había muchos plugins que nos permitían agregar viñetas muchos de ellos tardaban muchísimo tiempo en renderear había otras alternativas como a lo mejor crear una viñeta en photoshop y ponerla como una capa superior en nuestra imagen para que el proceso de rendereo fuera más rápido ahora en este quinto bloque en Lumetri en el panel de color de Lumetri podemos aplicar la viñeta directamente entonces ¿cómo lo aplico? si yo le doy aquí aquí estoy aplicando la viñeta vemos cómo se oscurece las orillas o si lo hago así cómo se oscurece el centro y cómo se aclaran las orillas entonces yo aquí puedo crear una viñeta puedo establecer cuál es el punto medio de mi viñeta puedo especificar qué tan redondo o no quiero que sea la viñeta y el difuminado puedo hacer una viñeta súper dura vemos ahí cómo se ve un óvalo o suavizarla para que se degrade y se vea obviamente mucho más natural entonces a través de esto podemos corregir sin ningún problema en la mayoría de los escenarios directamente desde Premiere entonces aquí por ejemplo si yo me vengo a Effect Controls vemos que me aparece el panel de Lumetri Color si yo lo desactivo dando clic aquí esta es la imagen con la que yo empecé esta es la imagen con la que yo estoy terminando entonces yo puedo obviamente darle clic copiar y pegar a clips subsecuentes le doy Command B y vemos cómo me aplicó todas las correcciones sin ningún problema ahora puedo aplicar las opciones de Lumetri no solamente a clips en una secuencia puedo utilizarlos como Master Clips obviamente si no saben cómo funciona esta opción de los clips y de los Master Clips les recordamos ver el video que tenemos aquí en Media Expert donde hablamos del tema de los Master Clips y cómo utilizarlos es una herramienta bien útil en donde nosotros podemos afectar al clip en particular y todas las veces que ese clip esté utilizado va a estar afectado por la corrección de color o el efecto que nosotros determinemos sin ningún problema entonces el uso de Master Clips nos puede funcionar también de una forma muy sencilla y también podemos utilizar las herramientas de traqueo utilizando máscaras y todo esto que obviamente también esto lo cubrimos en el video correspondiente al uso de efectos entonces si no conocen cómo aplicar máscaras cómo aplicar Master Clips efectos a Master Clips los invitamos a ver los videos que tenemos disponibles sobre los temas en particular porque van muy de la mano con el uso de este tipo de herramientas entonces regresamos aquí y también podemos aplicar no solamente los efectos a un clip o a un Master Clip sino que podemos aplicar aquí por ejemplo vamos a eliminar esto de Lumetri Color vamos a quitarlo de las dos instancias donde lo tenemos y vamos a decir que nosotros tuvimos este material pero tenemos que salir al aire de inmediato no tenemos tiempo de estar haciendo correcciones de color rápidas ni nada por el estilo entonces ¿qué es lo que hago? me meto aquí y aquí tenemos una herramienta que se llama capa de ajuste entonces me vengo a New Item y le digo Adjustment Layer o capa de ajuste y entonces aquí me va a crear una capa de ajuste en este caso 3840 x 2160 Ultra HD al Frame Rate o velocidad de encuadros por segundo de mi media le doy clic en OK y entonces aquí vamos a renombrar esta capa de ajuste y vamos a ponerle color secuencia y la arrastro a la capa superior entonces yo selecciono cubro toda mi toda mi secuencia y entonces aplico el LUT directamente y aplico Lumetri sobre la capa de ajuste y no sobre el clip en particular me vengo aquí le digo Input LUT Browse y selecciono aquí mi LUT y entonces en automático me normaliza con el LUT absolutamente todas las instancias del clip de mi secuencia entonces de esta forma yo puedo corregir muy rápido muy sencillo utilizando un solo LUT directamente puedo corregir toda mi secuencia incluso por ejemplo para quienes utilizan aplicaciones de terceros Baselight Resolve etc cualquier aplicación de estas puede generar los archivos LUT o los archivos Cube entonces si a lo mejor su colorista obviamente en conjunto con el director y con el productor determinan un LUT en particular para interiores para exteriores para las distintas áreas del proyecto que ustedes que ustedes estén realizando se pueden exportar los archivos LUT y los archivos LUT para poderlos tener como referencia entonces de manera automática esos LUT generados en la aplicación de corrección de color y aprobados previamente por el director y el productor del proyecto los pueden tener ustedes como biblioteca y entonces en automático en el momento en el que yo veo una escena exterior simplemente arrastro el look exterior previamente creado en otra aplicación y entonces de esta forma con solamente arrastrar los LUT puedo tener toda mi imagen perfectamente correcta y ya solamente corregir pequeños detallitos como exposición a lo mejor una toma sobreexpuesta subreexpuesta etcétera y trabajar de forma mucho más rápida sin tener que recurrir directamente a mandar el capítulo a mi estación de corrección de color esperar 6-7 horas a que se haga toda la corrección a que se exporte que se renderé etcétera todo lo puedo hacer directamente cargando los LUT previamente generados dentro de la aplicación ahora otra cosa adicional es que yo puedo utilizar tanto el efecto como una como una opción de una corrección primaria como secundarias entonces vamos a quitar aquí la capa esta de ajuste y nos venimos por ejemplo al clip este vamos a pegar el efecto la corrección que teníamos antes entonces aquí me aparece una instancia de Lumetri Color que fue lo que nosotros hicimos hace unos minutos aquí está mi corrección correcta pero que pasa si yo quiero agregar una corrección secundaria simplemente me vengo aquí a efectos busco Lumetri y aquí me aparece el plugin de Lumetri Color lo agrego a este clip y me aparece una segunda instancia entonces en esta segunda instancia yo puedo trabajar sobre puntos específicos y utilizarlo como si fuera el equivalente a una corrección secundaria entonces yo me vengo aquí vamos a decir por ejemplo vamos a repetir el tema de lo del ajuste de la gorra entonces yo me vengo aquí vamos a fijar aquí los puntos y vamos a hacer que la gorra sea color mostaza por ejemplo entonces esta corrección está funcionando como corrección secundaria mi corrección primaria esa es la primera instancia de Lumetri recordemos esto es con lo que empezamos y esta es la corrección secundaria obviamente la corrección secundaria en este caso se ve raro nada más como que nos modifica aquí el tono de la piel etcétera pero no nos está afectando no nos está dando el resultado que queremos entonces esta es la primera instancia o la corrección primaria y como corrección secundaria podemos aplicar esta y obviamente como cualquier efecto utilizar máscaras utilizar las opciones de traqueo y todas las distintas herramientas que nos ofrecen todos los efectos por default en Premiere así que de una forma rápida de una forma sencilla nosotros podemos verificar corregir verificar que nuestra imagen esté correcta a través del uso de scopes y poder entregarle al cliente un proyecto con la calidad necesaria con el color corregido una imagen placentera sin tener que estar recurriendo a programas de terceros y sin perder tanto tiempo y sin gastar el costo que generaría que en muchas de las ocasiones el cliente o no paga o no tiene el tiempo para que se haga una corrección de color completa así que obviamente los invitamos a que jueguen prueben las herramientas de Lumetri Color hay mucho que se puede hacer con este tipo de herramientas y obviamente está disponible en la versión de Premiere CC 2015 la versión anterior tiene un efecto de Lumetri no tan completo como el panel de color pero tiene una opción de Lumetri donde podemos cargar LUTs pero para hacer las funciones completas obviamente es importante tener la versión de CC 2015 y la versión que va a salir le da más funciones todavía donde podemos trabajar media en HDR es decir una serie de funciones adicionales que en su momento tendremos los videos específicos aquí en Media Experts para que ustedes puedan aprender a utilizarlos también sin embargo pueden checarlo pueden utilizarlo en la versión actual pueden hacer toda la corrección de color y créanme se van a ahorrar muchísimo tiempo y probablemente el 95% de todas las operaciones de corrección de color las pueden hacer directamente aquí sin tener que ir a una aplicación de tercero lo cual obviamente les ayudará a trabajar de forma mucho más rápida como siempre los invitamos a ver este video tantas veces como consideren necesario les recordemos que pueden ver el video 24 horas al día los 7 días de la semana aquí en MediaExperts.com.mx y que tenemos una serie de videos adicionales como esto que mencionábamos para quien quiera aprender a utilizar los scopes quien quiera aprender a utilizar efectos quien quiera aprender a utilizar Master Clips todo esto todos estos videos están disponibles aquí en Media Experts los pueden ver tantas veces como sea necesario pues esperemos que este curso les haya sido de utilidad y obviamente los invitamos a seguir viendo el contenido que tenemos disponible para todos ustedes en MediaExperts.com.mx muchas gracias adiós en MediaExperts.com Gracias por ver el video.